y por ser templo del espíritu santo nadie tiene autoridad de volverlo a modificar el diablo le arranco las cejas pero déjelas crecer si está en cristo el diablo te arranco el pelo déjalo crecer porque estás en cristo ya dios no quiere que usted ande exhibiendo su cuerpo nadie le va a enseñar estética a dios no hay quien en este mundo sepa tanta estética como es dios si su pelo es negro coincide con el color de su piel y la forma de sus cejas amén si su pelo es fulo coincide con todo su cuerpo el diablo es un mentiroso y busca como distorsionar la imagen de dios que está en nosotros a través de esas vagabunderías a través de esas vanidades usted no puede decir que es hijo de dios y anda con aretes en sus orejas usted no puede decir que es hijo de dios o ande con las cejas depiladas usted no puede decir que es hijo de dios mechudo y peludo y barbudo usted no puede decir que es hija de dios y anda con trajes que no puede ni caminar es cierto que lo andan por los tobillos pero mas tallados que pantalón de torero si usted es hija de dios y si usted es hijo de dios usted tiene que cambiar las cosas viejas todas son hechas donde esta let me see déjame ver dice la escritura que nosotros recibimos el espíritu de adopción por el cual podemos llamar a dios padre cuando un niño nace mandan al papá a traerlo para que lo vea y hay unos segundos de suspenso y el papá comienza a verlo ve porque porque si él es pulo y ella es pula y le nace el niño mulato alguien le ayudo busca busca que facciones hay porque él participó en eso verdad usted cree que el espíritu de dios se va a dejar engañar cuando usted dice que yo nací de nuevo vamos a verlo vamos a examinarlo vamos a examinarlo a mí no me venga con palabras vamos a examinarte usted dice que es hijo mío le dice al diablo venga hágale atropelle lo hágale lo que quiera amén y si usted agarra el son que hay ahora en el hit parade del diablo eso no es nada que ando con falda corta eso no es nada que ando con pantalones tres cuartos eso no es nada eh que ando con la barriga al aire eso no es nada y el diablo haciendo lesón amén con pinturas eso no es nada amén pero eso no es nada claro para usted porque usted no es hija de dios ni hijo de dios no crea que dios se deja meter cualquiera él lo ve y dice por sus frutos los conoceréis amén la oveja deja huella de oveja y el lobo deja huella de lobo no todo el que me dice señor señor y no se deje impresionar por los evangelistos digo evangelistas internacionales interdenominacionales interplanetarios e interesados me dijo una pero a esa mujer la uso dios en la palabra pelo corto pintada más que Jezabel en pantalones y todo le digo ah no se preocupe me dice ¿por qué? porque un día dios usó una mula y después que la dejó de usar siguió siendo mula amén el apóstol Pablo dijo sea por contienda o sea por lo que sea ciertamente el evangelio es predicado pero en contra de ellos mismos porque me dirán en tu nombre echamos fuera demonios hicimos esto hicimos aquí a dios no le impresiona por lo que usted haga lo que lo impresiona a dios es lo que usted es amén usted tiene que tener una personalidad en cristo definida no le impresiona a dios l no le impresiona a dios in